El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, para celebrar dignamente esta acción de gracias, Ote Deum, por las fiestas patronales de nuestra querida ciudad de Guayaquil, y hoy, reconozcamos aquellas cosas que quitan la paz, la esperanza, la alegría de vivir, y prometiendo superarlas, justamente siendo lo mejor de nuestra parte, vamos a reconocerlas y reafirmar lo que está en el corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso recuo a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, llevamos un tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuesto a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura. Creo, por eso hablo. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús, nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Aún los mismos paganos con asombro decían, grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambian también ahora nuestra suerte, Señor, y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando, vendrán con sus gavillas. Gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, se acercó Jesús a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden, podrán beber el cáliz que yo he de beber. Ellos contestaron, sí podemos. Y Él les dijo, me verán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, es para quien mi padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre, no ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar la vida, por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Salud, Queridos hermanos, es una alegría muy grande poder celebrar con ustedes este aniversario de la fundación de la ciudad de Guayaquil. Y lo hacemos con un canto de acción de gracias. De hecho, eso significa la palabra te de un laudamos. A ti, oh Dios, gracias y alabanzas y bendiciones Por todo lo grande, lo maravilloso que has hecho por cada uno de nosotros Por eso queremos también bendecir al Señor Comenzando por el don maravilloso de la vida Y esta gran oportunidad que nos concede de servir y ayudar a los demás Por eso quisiera compartir con ustedes una de las enseñanzas de Jesús El servicio como un estilo de vida San Mateo nos recuerda que Santiago, junto con su hermano Juan Fue uno de los primeros discípulos que Jesús llamó para que estuvieran con él Y para enviarles a que continúen con su misión En una ocasión, cuando Santiago y Juan quisieron hacer llover fuego En contra de los que no estaban de acuerdo con ellos Jesús los llamó hijos del trueno Y les corrigió indicándoles que el camino de la intolerancia No tiene cabida entre sus discípulos El evangelio que hemos proclamado pone de relieve Una de las grandes tentaciones del corazón humano Gozar de la supremacía sobre el resto del grupo De hecho, no existe un grupo Social, político, religioso Que tarde o temprano se plantee la cuestión del poder Y los cristianos no somos la excepción Y hay que decirlo Que justamente esa búsqueda De cualquier tipo de ventanjas Es uno de los orígenes de lo que hoy llamamos la corrupción En la búsqueda por sobresalir En esta ocasión se involucra la mamá de Santiago y Juan Para acercarse a Jesús Y no solo pedirle, sino exigirle Que los coloque en los mejores puestos El uno a la derecha Y el otro a la izquierda Claro, como fueron los primeros Que abandonaron su profesión y su familia Se creían con derechos Con los méritos suficientes sobre los demás Una pretensión Que también está presente Entre nosotros Cuando nos creemos con todos los méritos del mundo Para que el Señor Nos dé la precedencia sobre los demás Como Jesús responde No lo hace directamente a la mamá Sino a Santiago y Juan Y les dice No saben lo que piden Los discípulos Aún veían el reino de los cielos En término de Dominio, de éxito, de gloria De realización En cambio Jesús los mira como expresión del amor Expresión del servicio Expresión de la entrega alegre y generosa Y Jesús propone a sus discípulos una meta ¿Cuál? La gloria La felicidad La vida eterna Pero a través del servicio Y no de la dominación Los otros discípulos Entre la petición y exigencia de la madre de Santiago Reaccionan Nos dice el Evangelio Indignados Llenos de celos De envidias Y sale a la luz Que también ellos Tenían las mismas aspiraciones O que se peleaban por los puestos Jesús entonces lo llama Y va a dar una gran lección Y va a decir Miren Los jefes De los pueblos Tiranizan Y los grandes oprimen No así entre ustedes El que quiera ser grande Que sea el que sirve Y el que quiera ser primero Que sea su esclavo Así como el hijo del hombre No ha venido a ser servido Sino a servir Y a dar la vida Por la redención de todos Jesús vuelve a decir No así entre ustedes Para decirnos que Entre los discípulos de Jesús Las intrigas O aquellos modelos de gobiernos Que oprimen Simplemente No tienen espacio Jesús con esa afirmación Desentraña las raíces Lo que oculta Las intenciones de cada persona Es importante señalar hermanos Jesús no condena El deseo de ser grande De llegar a la gloria Pues Jesús no quiere Gente humillada Gente despreciada Gente pisoteada No Jesús quiere Hombres y mujeres libres Felices de sí mismos Con un corazón noble y generoso Un corazón solidario con los demás Pero para ello les propone El camino del servicio A los demás Por eso el servicio Como un estilo de vida No niega la necesidad De un gobierno En la sociedad En la comunidad Pero les indica Un nuevo estilo De autoridad Basada ya no En la prepotencia Sino en el respeto Y en la confianza Y por eso Jesús Se presenta como el modelo El hijo del hombre Es una expresión Como ustedes saben Significa justamente Lleno de poder Lleno de dignidad Lleno de gloria Es el hijo del hombre Pero lo sorprendente Es que es el hijo del hombre Está al servicio De los demás Y ahí entendemos mejor A Jesús No ha venido Jesús A dominar Ni a someter a nadie Sino a ponerse A disposición De los demás A lavar los pies De sus discípulos Y aceptar inclusive La muerte Inuminosia Inuminosia Para dar ejemplo A los demás Jesús Es un Dios Que se hace servidor De todos No alguien Que tiene el mundo A sus pies Todo lo contrario Es el Dios Que se arrodilla Ante cada una De esas criaturas Pero más de alguien Se preguntará Quizás sorprendido Y hasta escandalizado ¿Cómo puede el Creador Estar al servicio De las criaturas? Eso es impensable Pues sí Mientras Los seres humanos Tratamos de levantarnos Tronos De nuestro ego Dios en Jesucristo Está de rodillas Lavando los pies A los pequeños De los destruidos El Señor De los señores El Rey De los reyes Es el servidor De todos De este modo Da una inversión O una ruptura Entre el modo De pensar De Dios Y quizás De nuestro Esa enseñanza Queridos hermanos También es válida Para toda persona Para todos aquellos Que tienen Esta misión De la autoridad En una comunidad Civil o religiosa Una enseñanza Para que No nos dejemos Seducir De por el dominio Por la vanidad Por el orgullo Por ese deseo De trabajar Para sí mismos Y no para el bien De la comunidad Por ello Queridos hermanos Es necesario Dejarse irradiar Por este evangelio Del servicio Que es lo más genuino Y que nos identifica A los servidores Si Dios Es nuestro servidor El servicio Es el nuevo nombre De la historia Es el secreto De la nueva civilización Que María La sierva del Señor Nos acompañe En este camino De servicio Generoso Valiente Y solidario Para seguir haciendo De esta ciudad De Guayaquil Ese espacio Donde todos Nos sintamos Hermanos Amigos Dispuestos A dar lo mejor Por esta ciudad Por este país Que seamos Agentes de paz Y de esperanza Y que eso sea Creciente En nuestros corazones En nuestras familias Y en nuestra comunidad Guayaquileña Cuya fiesta De fundación Estamos celebrando Así sea Donde hay caridad Y amor Allí está el Señor Nadie está el Señor Una sala y una mesa Una copa, vino y paz Los hermanos compartiendo Que nos reúne la presencia Y el recuerdo Donde hay caridad Donde hay caridad y amor Allí está el Señor Allí está el Señor Allí está el Señor De vivir De vivir en el amor Donde hay caridad y amor Donde hay caridad y amor Allí está el amor Allí está el Señor Allí está el Señor Allí está el Señor De vivir en Jesús Queridos hermanos Queridos hermanos Les voy a invitarles a orar Abrir el corazón Para poner nuestros sueños También nuestras dificultades Poner nuevamente a esta ciudad de Guayaquil En las manos En el corazón de este Dios Que tanto nos ama Por eso quisiéramos dirigir Nuestra plegaria Por varias necesidades También de esta ciudad Para que sea Él El que iluminando a sus gobernantes Pues satisfaga Aquellas necesidades profundas Por nuestra arquidiócesis de Guayaquil Para que fieles al testimonio De nuestro santo patrono Llevemos entre todos El Evangelio A cada rincón De nuestra arquidiócesis Anunciando a Cristo Y sirviendo a los más necesitados Roguemos al Señor Por nuestro arzobispo Luis Cabrera Nuestros obispos auxiliares Gerardo y Gustavo Y por todos los sacerdotes Que trabajan en nuestra arquidiócesis Que el Señor Siempre guíe sus pasos Y sean verdaderos evangelizadores Y sean verdaderos evangelizadores Roguemos al Señor Por todas las familias De vida consagrada y religiosa Para que sean siempre Un pulmón de espiritualidad Y vida fraterna En nuestra ciudad En nuestra ciudad Roguemos al Señor Por los gobernantes Por nuestro alcalde Aquiles Álvarez Nuestra prefecta Marcela Guiñaga Y nuestro gobernador Vicente Aguad Para que el Señor Siempre sea la luz En sus decisiones Y que puedan buscar En todo momento El bienestar De todos los ciudadanos De nuestra ciudad Y nuestra provincia Roguemos al Señor Por quienes sufren En nuestra ciudad Las consecuencias De la violencia Para que el Señor Consuele A cuantos Han perdido A sus seres queridos Y nos permita luchar Por una ciudad Donde brille la paz Roguemos al Señor Por todos nuestros enfermos Para que en nuestra ciudad Siempre tengamos Un corazón caritativo Roguemos al Señor Por los niños De nuestra ciudad Para que todos Sepamos reconocer En ellos El futuro De nuestra vida Y sepamos darles La dignidad Y felicidad Que merecen Roguemos al Señor Por los jóvenes Que se sienten Llamados por el Señor A una vida Entregada a Él Para que encuentren La gracia Y la fortaleza De darle su sí A Dios Roguemos al Señor Por nuestra patria Para que todos Sepamos construir Un bienestar común En permanente Fraternidad De espíritu Roguemos al Señor Por todos quienes Nos hemos reunido Hoy a esta acción De gracias Para que inspirados Por el apóstol Santiago Sepamos ser luz Del mundo Y sal de la tierra Roguemos al Señor Roguemos al Señor Padre Santo Que quisiste Que Jesús Llamase a Santiago Para dejar Las redes Y se hiciera Pescador de hombres Escucha Nuestra oración Y fortalece Nuestras débiles Voluntades A fin de que seamos Como Él Fieles a tu llamada Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Amén. 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 Dios Todopoderoso, que los estableció sobre el fundamento apostólico, Les bendiga por la intercesión del glorioso Apóstol Santiago Amén El Señor que quiso instruirlos con la doctrina y los ejemplos del Apóstol Santiago Los ayude a ser ante todos los hombres testigos de la verdad Amén Que la intercesión del Apóstol Santiago Que los instruyó en la sólida doctrina de la fe Les permita a todos ustedes alcanzar la herencia eterna Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Santiago de Guayaquil, perla preciosa Marquillas tus balconcitos con muchas rosas Y esperas que por tus calles pase la reina Que el Seibol ha coronado con dos estrellas Los guayacanes se inclinan por su realeza La luna bajo sus pies muy quieta queda María madre de Guayaquil, no hay una estrella Que sea más bella y que brille más Y mientras subes el cerro Santana Una brisa del Guayaquil, refresca tu rostro y te quiere cantar Una brisa del Guayaquil, refresca tu rostro y te quiere cantar María madre de Guayaquil, refresca tu rostro y te quiere cantar Una brisa del Guayaquil, refresca tu rostro y te quiere cantar